Típico, tienes que hacer una presentación en público o realizar un discurso de oratoria, pero no sabes ni por dónde empezar. No se te ocurre qué tema presentar, o si te asignaron un tema, no se te ocurre cómo abordarlo porque teme sonar aburrido y poco informativo. Hoy te vamos a dar los pasos necesarios para que diseñes una presentación que aporte información valiosa de una manera interesante. Porque el éxito de tu próxima presentación depende de que apliques lo que estás a punto de ver en este video. Una buena presentación debe de contener información valiosa para las personas que la escuchan. Esta información puede entregarse en forma de datos importantes, fechas, hechos históricos, opiniones o incluso temas de actualidad. Aunque también puede ser una presentación enfocada en dar consejos, compartir anécdotas o entregar instrucciones con pasos a realizar para resolver un problema o desarrollar alguna habilidad o destreza. El detalle es que debes presentar esta información de una manera interesante, para que tu público te preste atención y pueda asimilar fácilmente el contenido. Correcto, porque la información por sí misma puede sonar aburrida aun cuando sea valiosa. Entonces, ¿por dónde vas a empezar a diseñar una presentación que aporte valor de manera interesante? Paso 1. Delimita el tema que vas a presentar. Porque esto te permitirá no alargarte demasiado y mantenerte dentro del tiempo limitado que tienes para hacer tu presentación. Podrás compartir tu punto de vista de manera que vaya acorde a la idea central de esa presentación. Así también vas a poder poner a tu público dentro del contexto del tema que vas a presentar. Y además, tu presentación podrá tener mayor impacto al hablar de algo específico que si hablas de un tema general. Si por ejemplo tienes que hacer una presentación sobre la energía solar, imagínate lo amplio que es este tema. Por eso tendrás que disectarlo y enfocarte para delimitarlo bien. Si en la universidad, por ejemplo, tu maestro te pide que hables de la energía solar, tú lo que puedes hacer es subdividirlo. De todo lo que abarca el tema de la energía solar, te vas a concentrar en enfocar ese tema a resolver un problema de manera práctica y efectiva. Por ejemplo, cómo construir tus propios paneles solares. Paso 2. Conecta tu tema al entorno actual. Haz un poco de investigación general en tu entorno informativo. Puedes consultar blogs, puedes consultar libros, noticias. Busca qué es lo que está dominando los medios en referencia a ese tema. Esto te puede ayudar a poner tu tema en un contexto actual. Esta información puede ayudarte a que tu presentación contenga la cantidad necesaria de información que despierte la curiosidad y la reflexión entre tu público. Así lograrás una visión general de cómo puedes relacionar tu tema de una manera más práctica y aplicable a tu entorno. Continuando con el ejemplo de la energía solar, tú harías una investigación de cómo se aplica en el entorno de tu público y te darías cuenta de que los paneles solares pueden resultar más accesibles para tu público si ellos mismos los construyen en vez de importarlos de otro país. Paso 3. Investiga más a fondo sobre tu tema específico. Una vez delimitado el tema, tendrás que hacerte preguntas más específicas e investigar sus respuestas. En este paso también serás muy cuidadoso de no perder tu idea principal, asegurándote de conectarla con tu experiencia personal y con la realidad de tu público. Recuerda que debes de mantener un registro de las fuentes de información que consultas, no sólo para regresar a ellas si necesitas repasar la información, sino también para que puedas nombrar correctamente los estudios que le dan sustento a tus argumentos y los hechos con los que demuestras que la información que estás compartiendo es real y verificable. Continuando con nuestro ejemplo entonces, este es el paso donde investigas los precios de los diferentes componentes que necesitas para crear tus paneles solares, encuentras las fuentes de información que te dan los pasos para realizar el proyecto y el punto que siempre es parte de nuestra filosofía. Si vas a recomendar algo, creemos que es necesario que des evidencia de que tú ya lo has hecho o de que al menos puedas presentar un caso real de alguien que ya lo ha logrado. Paso número 4. Redacta de manera precisa la idea principal de tu presentación. Entonces, ya recabaste información específica de fuentes confiables. Ya depuraste la información eligiendo la más relevante que formará parte de la base de tu presentación. Ahora vas a utilizar esta información para escribir tu idea principal. Siguiendo para esto con nuestro ejemplo, la idea principal sería, con este proyecto voy a enseñar una manera práctica, efectiva y económica para que cualquier persona pueda crear e instalar sus propios paneles solares, ahorrándose así hasta un 20% de su gasto de energía eléctrica. Paso 5. Escribe una introducción que atrape la atención. En pocas palabras, menciona de qué vas a hablar y hazlo desde un punto de vista innovador y que atrape la atención. Correcto. Tu introducción debe estar basada en tu idea principal y lo que vas a buscar aquí es, de una manera breve, hacerle un tipo de promesa a tu público sobre el punto importante que se van a llevar después de haber puesto atención a toda tu presentación. Presenta el problema que tu público va a poder resolver de manera práctica y efectiva después de haber escuchado tu plática. Debes hacerles ver que al resolver el problema, ellos van a recibir un beneficio, lo cual les motivará a quedarse a escuchar toda tu plática. En otros videos te hemos recomendado que las frases célebres son una muy buena opción para iniciar tu presentación. Aunque no es la única, a nosotros nos gusta utilizarla. Entonces, aquí está cómo quedaría la introducción del ejemplo que hemos venido compartiendo contigo. Vivimos en un mundo bañado en 5,000 veces más energía de la que consumimos como especie durante un año en forma de energía solar. Peter Diamandis ¿Te gustaría realizar un proyecto durante tu tiempo libre? Hoy quiero hablarte de algo sencillo y económico que te dará la oportunidad de errar hasta un 20% en tu gasto de energía eléctrica a lo largo de muchos años. ¿Suena interesante? Paso número 6. Diseña el bosquejo del desarrollo de tu presentación. Defina el formato que vas a utilizar para presentar los puntos clave que sustentan tu idea central. Puedes hacerlo a través de estos diferentes modelos. Numérico, que es un conjunto de reglas, puntos o claves. Cronológico, a manera de una serie de pasos ordenados a seguir. Modular, que es cuando entregas la información en una serie de bloques, especialmente si es mucha información. Problema-Solución, que es el modelo de describir un problema con mucho detalle ofreciendo una solución práctica y efectiva. Contraste, que es cuando comparas una situación específica con otra, destacando las cualidades de una con respecto a la otra. Una vez definido el formato que vas a utilizar, encuadra tu presentación de acuerdo al modelo que hayas elegido, asegurándote de que el contenido esté organizado de una manera lógica y fácil de seguir. Continuando con el ejemplo, tú podrías utilizar un sistema numérico cronológico, porque tú enumerarías los pasos y buscarías que tu público los pudiera llevar a cabo de una manera ordenada, de principio a fin. Y paso número 7. Concluye con un cierre poderoso. Haz un tipo de resumen de los puntos importantes de tu presentación, pero cuida que no sea tan literal, de manera que no parezca una repetición en versión resumida de toda tu presentación. Ejecuta un solo llamado a la acción. Utiliza tu creatividad para motivar a las personas a llevar a cabo un paso específico, en vez de utilizar frases trilladas como, yo los invito o yo los reto. Escuchemos entonces como Víctor nos da el cierre del ejemplo que te hemos venido presentando. En esta plática te hemos presentado 7 pasos sencillos que tú puedes utilizar para crear e instalar tus propios paneles solares, ahorrando así un 20% de tu gasto de energía eléctrica. Esta es tu oportunidad de iniciar un proyecto que es bueno para el medio ambiente y sencillo de realizar. Una labor positiva que puedes concretar con una pequeña inversión de tiempo y dinero y con la que definitivamente lograrás muchos años de ahorro en tu gasto de energía eléctrica y la satisfacción de saber que estás cuidando el medio ambiente. Inicia cuanto antes, las generaciones futuras te lo agradecerán. Estos 7 pasos son versátiles, de modo que puedes aplicarlos a las diferentes presentaciones que requieras hacer. Te sugerimos utilizarlos como tu guía de referencia para que diseñes presentaciones sólidas, que aporten información valiosa, relevante para tu público específico y de una manera interesante. Y así continúes cautivando, guiando e inspirando auténticamente. En este momento queremos pedirte que nos ayudes a esparcir las ideas con las que tratamos de inspirarte. Publica directamente en tu muro, ya sea este video o tu video favorito de nuestro canal de YouTube. Y si aún no lo has hecho, suscríbete.